Y por primera vez Edi, Edi Pesante Un grito corazón Para cantarle a mis fiestas De Perú y mi querido Ecuador Ven, Torito, sígueme, hazme quedar bien Ole, Toro, ole, ya, grita la oficina Dejen ese para mí que llegó el torero Con mi chompa nada más me están aplaudiendo Dejen ese para mí que llegó el torero Con mi chompa nada más me están aplaudiendo Ven, Torito, sígueme, hazme quedar bien Ole, Toro, ole, ya, grita la oficina Dejen ese para mí que llegó el torero Con mi chompa nada más me están aplaudiendo Dejen ese para mí que llegó el torero Con mi chompa nada más me están aplaudiendo Y seguimos bailando Edi, Edi Pesante Purito corazón Solo con tu persona Aquello mi amor Sin saber que en tu casa Mediaba mi humildad Que no soy de tu clase Que soy una pobretona Que mi familia es esto Que dirán los demás Para el bien de nosotros Me fui al exterior Donde no me conocen Ni hablen más de ti Pero las noticias vuelan Llega a saber de ti Que te has casado con otra Y no te hace feliz Así es, Juanbrito Eljiste otra por mí Tú, tú, quisiste Solo jugar con mí Así es, Juanbrito Por no aceptar mi amor Tú y tus parientes Hoy pagan tu dolor Solo verdades Verdades del corazón Así es, Juanbrito Así es, Juanbrito Eljiste otra por mí Tú, tú, quisiste Solo jugar con mí Así es, Juanbrito Por no aceptar mi amor Tú y tus parientes Hoy pagan tu dolor Edi, 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 pesante Purito, corazón ¡Vamos! 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 Santa, canta y baila con pasión y con amor Sufre, llora y grita por lo que siempre te di Con este ritmo del oriente me recordarás Que fui tu amor, tu esposo y tu amante una vez Porque así tomando yo siempre lo recordarás Este ritmo de yumbo, Edi Pesante lo cantará Porque así lo mando yo siempre lo recordarás Este ritmo de yumbo, Edi Pesante lo cantará Llévame contigo, si un día me faltas amor Santa, canta y baila con pasión y con amor Sufre, llora y grita por lo que siempre te di Con este ritmo del oriente me recordarás Que fui tu amor, tu esposo y tu amante una vez Porque así lo mando yo siempre lo recordarás Este ritmo de yumbo, Edi Pesante lo cantará Porque así lo mando yo siempre lo recordarás Este ritmo de yumbo, Edi Pesante lo cantará NR Records Internacional